Música Comienza el momento más dulce de las noticias y hoy es muy especial porque es nuestro último postre de este año la idea es que nos acompañen en este recorrido por el arte, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía y justamente iniciaremos con una deliciosa preparación para la cena de esta noche sean todos bienvenidos a degustar y disfrutar nuestro postre de hoy El chef Manuel Antequera nos invita hoy a compartir estas fiestas con un delicioso plato perfecto para estas celebraciones, el arroz mixto Este arroz tiene pollo, solomito, camarones, anillos de calamar y tocineta una buena y rápida opción de cena para esta noche Le damos la tocineta para que se vaya toscando un poco Después le agregamos lo que son los calamares, camarón echamos el pollo también, la carne, cortada en cubos Sazonamos con un poco de sal, un poco de pimienta y un poco de allinomu Agregamos ahora si los champiñones, un toque de ají amarillo Entonces agregamos el arroz, pueden ser unos 250 gramos Revolvemos, salsa soya, un toque de salsa de ostras, pimentón rojo y la cebolla de rama Y usted ya organizó su mesa para la cena de esta noche Pues aquí en el postre les tenemos algunas recomendaciones para que les quede realmente espectacular Además haremos un recorrido por el cielo de Envigado y perseguiremos los globos solares Pero antes comenzaremos con estos deseos para el 2015 Yo ya compré mis uvas y vamos a comenzar entonces a pedir los deseos Para que el postre esté lleno de cultura, arte y entretenimiento para este próximo año Que continuemos llegando a sus hogares brindándoles lo mejor de la cultura, el arte y el entretenimiento Y ahora en el postre vamos a darles unos tips para organizar su mesa Y hacer de la cena un momento muy especial Tenemos el plato base que es donde se serviría el plato principal Fría con estos cubiertos que son pues como el plato principal Que son los más grandes Luego tenemos el plato mediano Que sirve para la entrada Este es el tazón de sopa Acá se sirve No se debe servir muy llena la sopa Sino en un punto intermedio Y tenemos la cuchara para la sopa Un tenedor pequeño Para la ensalada en este caso Este sería el tazón de la ensalada Tenemos una cuchara pequeña para el postre El vaso iría a mano derecha Que es el vaso del agua Acá se serviría el agua Y a mano izquierda tenemos la copa Que es la copa del vino También tenemos las servidoras Estas tres Esta generalmente sirve para servir el postre Sea un bizcocho O cualquier tipo de postre sirve El individual es algo muy importante Como a la hora de servir una mesa Porque le da un toque más elegante a la mesa Y le da como más estilo a la hora de servir El ambiente debe ser acogedor y muy familiar Un toque con flores, velas o artículos decorativos Puede ayudarle a hacer la mesa más elegante Y causar una hermosa impresión en sus invitados La idea de esta mesa es darle como un toque muy elegante Y muy acogedor Que las personas puedan celebrar en familia Y para esto quisimos poner unos candelabros con velas Poner una orquídea Ahora conoceremos una de las actividades Que más llama la atención en el mes de diciembre Y que con los años se ha vuelto tradición Elevar globos solares El festival del globo solar nace en el año 2000 Cuando un grupo de amigos decidimos hacer un globo gigante Para celebrar el fin de milenio El año 2001 comienza la primera versión del festival del globo solar A partir de ese año venimos año a año Todos los 31 de diciembre realizando este festival Esta iniciativa que nació en el año 2001 Con globos desde los 10 hasta los 100 metros Rindió homenaje en esta oportunidad A dos grandes personajes del mundo Gabo y Chespirito Para este año en el festival del 2014 Tuvimos un total de 24 globos Elevamos globos desde los 12 metros hasta los 60 metros Este año como les decía Trabajamos entonces con el tema de México Sus tradiciones y sus colores Y cerramos este postre con música El año viejo en la versión de Toni Camara Y algunos de los momentos que vivimos durante este 2014 en el postre Una burra negra, una yegua blanca y una buena suestra A propósito del postre los voy a invitar a que conozcamos una repostería deliciosa En la que usted puede comprar el regalo Pues le voy a hacer una invitación para que disfruten y se mueran de la risa Con un par de pelotas Encuentro en el parque temático Kandú Un lugar muy apropiado para que sus hijos vengan a disfrutar en esta alpaca Sean todos bienvenidos a disfrutar este recorrido Y en medio del verde y los árboles de nuestro departamento Les doy la bienvenida hoy a nuestro postre Están con nosotros Franklin Ramos y Claudia Bajo Aquí en el postre les tenemos dos opciones Una, una colección de billeteras y bolsos con diseños exclusivos Esto es hecho con tierras Sobre un costal Hola, hoy les doy la bienvenida a este postre Son muchas las actividades que en el mes de octubre se realizan Para que los niños se diviertan en este mes del Halloween Ay yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Y por este año termina el momento más dulce de las noticias Nuestro postre Les agradecemos toda su compañía y esperamos seguir en este 2015 Llevándoles lo mejor de la cultura, el arte, el entretenimiento y la gastronomía Nos despedimos en un recorrido dándole la vuelta a la manzana Y confiando en el agüero de que el próximo año estaremos viajando a diferentes lugares Y sitios de nuestra ciudad y nuestro departamento Llevándoles a ustedes las mejores noticias en este 2015 Un buen año para todos Feliz año, chao Feliz año, chao Feliz año, chao Feliz año, chao Feliz año, chao